Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia El Evangelista escribió cuál era su deseo Que las personas creyeran en Jesús como el Hijo de Dios Y así pudieran tener vida y vida eterna Entonces por eso Juan dice Hay muchas cosas que se escribieron de Jesús Hay muchas cosas que hizo Jesús Hay muchas cosas que no pudieron ser escritas de Jesús Pero las que él escribió, dice, tienen ese propósito Ese es el final del libro Pero hoy estudiaremos el inicio del libro Así que hoy domingo veamos lo que es conocido como el prólogo Los primeros cinco versículos del Evangelio de Juan Es decir, capítulo 1, del 1 al 5 Juan dice lo siguiente En el principio era el verbo En el principio En el mismo principio del que habla Génesis 1.1 En el principio Era el verbo Y Juan se va a referir a Jesús como el verbo Porque había un pensamiento que había Trascendido en el tiempo en que Juan escribió el libro Recordamos que los griegos eran los más influyentes En sus filosofías Y había algo que describía logos El verbo, la palabra Como algo que Estaba entre el mundo perfecto Que era el mundo celestial El ámbito celestial Y lo terrenal Y Juan entonces se va A enfocar en que Jesús No es que está En lo perfecto O está en la tierra Sino que Jesús es ese logos Que siendo Dios Se hizo humano Para estar Como la palabra viva de Dios Y no solo una palabra que fuera escuchada Sino que ahora era la palabra Encarnada De eso es lo que Juan Está hablando Y eso es lo que Juan quiere que quede en la mente de las personas Y por eso dice En el principio era La palabra El verbo Y el verbo estaba con Dios O sea, el verbo era Dios Dice Juan Ahí está Jesús con Dios Jesús con el Padre celestial El Hijo La segunda persona de la Deidad Está en el cielo Y luego dice Que ese Jesús Que estando en el cielo Vino a esta tierra Pero También dice el capítulo 1 En el verso 3 y verso 4 Que Jesús es el creador Entonces Juan quiere que quede claro también Que Jesús es el creador Por él fueron hechas todas las cosas Y sin él Nada de lo que está hecho Hubiese sido hecho Entonces Juan quiere que entendamos Quién es Jesús Recuerda que Juan está Tratando de que las personas Comprendan que Jesús A quien ellos vieron caminar A quien ellos vieron hacer Señales, milagros A quienes ellos escucharon El Hijo de Dios Uno Con Dios En la tierra Entonces el logo La palabra El verbo Siendo Dios Siendo Dios Vino a este mundo El creador El creador El dador de la vida El que Hizo todas las cosas Que existen Vino a este mundo Y por qué El énfasis en eso también Porque cuando llegamos a comprender Que el que murió en la cruz Es Jesús El Hijo de Dios Dios mismo Entonces nos vamos a dar cuenta Cuán grande es el plan de salvación Cuánto nos ama Dios Cuánto interés tiene Dios En que nosotros seamos salvos No un ser creado No alguien que decidió Siendo una criatura Sino que el mismo Dios Entonces vamos a entender Que ese plan fue concretado Porque el mismo Dios vino a morir A la cruz del Calvario para salvarnos Así que recordemos entonces En el principio era el verbo En ese principio Cuando no había nada Ahí estaba Jesús